Me emboracharé Eduardo DJ Para la competencia, ponte los patines para que me alcance Sola, sin tu amor, perdida en religión Yo lloro, tu traición, las promesas que hiciste, el viento se las llevó Me emboracharé, me emboracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emboracharé, me emboracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no vea más Solo por ti, solo por ti me emboracharé ¡Salud! Me emboracharé, me emboracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emboracharé, me emboracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no vea más Por encerró Por encerró ¡Aquí te tengo! ¡Lo veo de la escala! ¡Tú, orquesta! Y presentamos al hombre del saxo Rolando de la Cruz Con cariño para todo el cor Cerveza, cerveza Yo quiero tomar cerveza Cerveza, cerveza Yo quiero tomar cerveza Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Abra la puerta cantinero, abra la puerta cervecero Quiero cerveza de la cerveza helada Quiero cerveza de la cerveza heladita Abra la puerta cantinero, abra la puerta cervecero Quiero cerveza de la cerveza helada Quiero cerveza de la cerveza de la niña ¿Por qué la gente me dice borracha? ¿Por qué habla mal de mí? Bésame la gente para que hable de lo que me pasa Si estoy borrachita con mis amigas es porque tengo dolor Yo no tomo porque soy borracha, yo solo tomo para olvidar Por allá, por allá, me dice la gente a mí ¿Qué sabe la gente para que hable de lo que me pasa? Por allá, por allá, me llama la gente a mí Yo no soy borrachita, yo solo tomo para olvidar Yo solo tomo, yo solo tomo para olvidar Por allá, por allá, me dice la gente a mí ¿Qué sabe la gente para que hable de lo que me pasa? Por allá, por allá, me llama la gente a mí Yo no soy borrachita, yo solo tomo para olvidar ¡SALUD! Borrachito, 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 ¡SALUD! CC por Antarctica Films Argentina